¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Eso es! ¡Ven aquí, coleguita! ¡A volar! ¿Había otro por aquí rondando? ¿Dónde está? ¿Será este? O este, mejor dicho ¡Mira! ¡Han caído abrazaos! ¡Jajaja! ¡Han caído abrazaos los coleguitos! ¡Fuera! ¿Ya? Vale Eh... ¿Aquí entre? Que pone bloqueada por... Cierra magnético ¡Fuera! 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 El condenalarma Los coleguitos Hostia, pero este tiene mucha menos vida Vale Vale, se puede bloquear sus ataques, ¿no? Probamos Puta labia Toma, cuchillito Vale, bueno, no ha sido tanto, ¿eh? Después de todo Lo bueno es que me ha dejado un arma ¿Quién viene por ahí a torpear? Tú, melenas, a volar Vale ¿Qué ponente es esto? Servidor sin conexión, mire Cooperamos Vale, como ya he fijado Que la alarma está ahí, bueno, se ha venido A ver, ¿quién viene ahora? Arrastrado Fuera Fibras Vale Eh... Venga, vamos por aquí Hay que volver a la casa de Emma ¿Vale? Sí, por aquí viene ¿Ahora está sonando una alarma? ¿Dónde? Esta Fuera alarma Eh... Quita la puñeta de la batería Eso es Si no va a venir hasta el Tato aquí A todas las nenas y ricas Vamos a lanzarle a esta batería A ver a ti, que eres un artista Toma ¿Qué tal, campeón? A bailar Sí, señor Sí, señor Arrastrado Vamos a darle ahí ¿Qué intentas coger tú? Fuera Aquí no se puede entrar, ¿no? Una ambulancia ¿Eh? Tú Venga A ver Venga Voy a hacer un parrillo Toma Perfecto Un segundito, chicos Un segundito Funcionando A ver ¿Qué cosas? Es agua, agua Pero Es una caja de ayuda Un rastrillo Potencia 104 Me lo llevo Venga Sigamos Eh... Por aquí Vale, estamos en el hotel Vámonos A la casa de... Enma Hay que volver Según el mapa Vale Es que me saca el mapa del hotel Hasta que no llegue a este punto Vale Pues venga Sigamos No me voy a... Tampoco a parar con todos los zombies Porque si no al final llegamos... Dentro de tres capítulos A ver A volar Pero los corredores estos Que son unos capullos Por aquí, por aquí, por acá Esta es la avenida principal Vale Al final tengo una taquilla Una caja fuerte Otro de esos gigantones Paso de Paso, paso de vosotros Voy a ir a la taquilla directamente A ver que hay A la caja fuerte, vamos Está aquí dentro, ¿no? Ah, mira Si hay un montón de trabajo Vale Ya hay tanta tontería, ¿eh? A ver Que tenemos carta de habilidad De pasar al salto Pulsa R3 en el aire Para realizar... Bueno, sí Eso ya lo tenía A ver Ah, la hemos mejorado Una poderosa patada Una energía... ¿Es enérgica o poderosa? Vamos a poner esta Venga, a ver Se ve mejor Vamos a ver Voy a poner mejor Venga, a ver Acércate tú Ah, lo hace con una pierna Nada más Vale, esa es la diferencia Vale Y al gigantón le daremos No, al gigantón Es un sargento, ¿eh? Cuidado que es un sargento, ¿eh? Tiene galones, ¿eh? Aquí el colega No sé si voy a hacer algo con esto Pero... A ver Cuidado, ¿eh? Que este parece madurillo, ¿eh? Vamos a tirarle algo con esto que tengo Aquí ¿Qué tal? Quieto, Tristan Espérate Este que te voy a dar Este Este te va a gustar más Se lo puede hacer parry, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Lo amigo pone, ¿eh? A ver Es que No viene nadie, ¿no? Vamos a intentar hacerle un parry Cuidado, por pésil A ver Ahí está Cuidado Ya no son botiquines Duro, ¿eh? El colega, ¿eh? Toma, campeón Ahí Ahora sí Ahora sí baila Como Michael Jackson Campeón Joder, este es casi como el... Que ya me mete ¡Ah! Me enchufo, tío Me enchufo ¡Me enchufo! Nos hemos venido muy arriba, ¿eh? A ver, ¿dónde estamos? Que no sé dónde estamos No, no, voy a dejar rápido No, cancelar Vamos a buscar a nuestro amigo A ver dónde está ¡Eh! Que quiero revancha ¡Eh! Sí, le queda la mitad de la vida, tío Es que el problema es que viene Más gentuza de esta, tío Fuera Vale Vuelve a tener porque nos tumba otra vez, el colega Joder, ¿cómo mete, macho? Vamos a coger la barrita Para recuperar un poquito A ver Ya es que ahora tengo tienecitos Ya tengo que... A ver, es que los más que vienen por detrás Ah, tío Ahora es un ganadero, tío No me da cuenta, tío O sea, pues no lo estoy metiendo, ¿eh? A ver Toma Muévete, 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 muévete Eso es Puede ser el más más poderosa que tengo yo Que tengo las más poderosas, tío El paro de golf Con presteza Esta Cuidado Me está tocando las narices nuestro amigo Y no tengo un puñetro Y no Está tiritando Está tiritando, tío Es que es muy lenta, tío Es muy lenta, tío Está tiritando el condenado, tío No, 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 no Vamos a por nuestro amigo, tío Eso lo tengo más claro que el agua Ven aquí Venga Esto molesta, tío El cuchillito, tío El cuchillito Eso es Ahí está Joder 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 con el sargento, macho Me cago en estos tugalones Ala Cés puñetas, cabrón Llave de suministros Militares Eso tiene buena pinta Joder Aprovechadme y a quitar esto de medio Eh ¿En serio, tío? Fuera batería Ala, cés puñetas Oye Oye, porque así que me gustaba El otro salto Matala, eh Vale A ver Que me ha dado una llave Mira Baja con suministros militares Cuchillo militar Con... ¡Ciento sesenta! ¿Pero qué es esto, tío? Vamos a probar ese cuchillo, tío Ha merecido la pena Darnos caña con el sargento, tío Y bastante rápido, tío Bien, bien, bien A ver, más cositas por aquí Bebida energética Cogemos el alambre Cogemos el alambre Reparamos armas Porque me las ha dejado tiritando Esta, por ejemplo Y el cuchillito Vale, me voy a quitar lo que sobre un poco Vale, como esta, por ejemplo Fuera Ya menos de cien Yo creo que fuera ¿Sabes? Esta Venga, reparamos Vale Teniendo el cuchillo de ciento sesenta Es tontería llevar este El palo de gol Ya no lo que era, eh ¿Eso qué es? Una pica Pfff, cago yo con una pica, tío Fuera, que está muy lenta Vale El palo es que le gusta A él le coge el gusto Vamos a quedarnoslo de momento ¿Vale? ¿Puedo fabricar botiquines, no? Sí Voy a fabricar, que no tengo Vale Y ya no tengo nada más Para fabricar Vamos ya Venga, vámonos Nosotros hemos entretenido demasiado por aquí Esto va a venderlo nuevo Para desmontarlo Venga Vamos a probar el cuchillito este Que, bueno, tiene corto alcance Pero es bastante rápido Y quita mucho, eh Venga, viajamos Bien, se ha hecho de noche Vamos a buscar a Emma Y su secundaria es clickbait Ahora llueven zombies, dice Eh, a ver, ¿por dónde se entraba? Ya ni me acuerdo, eh ¿Qué será por aquí? A ver Hay gentuza aquí Me gusta más la patada, chavales Lo siento, pero me gusta más la otra patada No En habilidades me la voy a cambiar Me gusta más esta No sé si es Sí, porque es doble, tío Me gusta más la patada doble Será peor lo que tú quieras, pero A ver, que hay algún zombie por aquí Vamos a probar el cuchillo, a ver Ven aquí, artista Pues no te creas que Tampoco es Una ropa nocha, eh Es poco contundente el cuchillo Vale, ¿esto qué es? Bueno, si hay zombies ¿En serio, tío? ¿En serio un goril aquí en el...? Ah, vale, vale, vale Que es que esta Es la casa de los youtubers, ¿eh? Esa Es una casa de youtubers, ¿no? O algo así Me di caña con este tío No me apetece ni un pelo, eh Joder, macho Es que... Es que tela Es que tela, tío Venga, a ver, tú, artista Oye, si me lo traigo aquí, tío No me complico la vida Le echo a la piscina Y le tiro Alguna historia O le puedo tirar al agua A lo que sea A ver Él viene, ¿no? ¿Dónde está? ¿No entra a la piscina? ¿En serio me lo dices? ¿Eres tan listo Que no entras a la piscina? Ah, sí, sí Vale, ahora tengo que tener Algo eléctrico ahí Para lanzarle, tío Espérate Mejor si le doy un golpe Eche nuestro puta A ver, a ver, a ver Con un ataque cargado mejor Joder ¿Cómo mete, tío? El gorila este, tío Eso es Venga La historia es hacerle parris Vale, va a tirar No pasa nada, no pasa nada, chavales Que no venga magentuza Aquí, eh Que no venga magentuza Cuidado Mueves un poquito Cuidado Que me chufa Que me chufa Coge eso La hemos recuperado La estoy gritando ya Sinvergüenza Joder Me ha roto hasta la arma Tantos palos que me metío Me ha roto hasta la arma El coño Vamos ya Joder A ver que me dejas Fibras Y ponía Llave de la caja fuerte Ahí tiene que haber algo bueno Por cojones Caja fuerte de Brock Vale A ver ¿Y dónde está la caja fuerte? Eso vendrá el mapa, imagino Ah, no tengo mapa de esta casa A lo mejor siento adentro Sí Brock Ha dicho que se llamaba, ¿no? A ver, ahora estoy dentro ¿Tengo mapa de la casa? Caja fuerte Esa es Vale, eso está Va a estar allí Por aquí Caja fuerte por aquí A ver Justo a mi izquierda O está arriba Ah, amigo Lucas Claro, no he contado con esa opción Está arriba Vamos a subir la carretera A ver que hay aquí Vamos a ver Caja fuerte Caja fuerte Caja fuerte Busco caja fuerte ¿Está por aquí? A ver Cajonera Cajonera ¿Qué me dice? Que de eso voy hasta arriba Esta vez era caja fuerte A ver Fuera Vamos a abrir esta caja Uh, que ha caído ahí Chavales Maza con protección 160 Uh Retazos Inventario lleno Vale Con Los retazos ¿Dónde están los retazos? A ver Esto se podrá vender En algún sitio En algún comerciante O algo Tengo 1,29 Tío Vale Eh ¿Es esto lo que he cogido? Sí Maza con protección Lo que pasa es que Esto es muy lento Esto a mi Sí Pegaron unos castañezos De la hostia Pero es muy lento Vale Venga Pues vámonos A ver Hacemos la casa Esta de los youtubers Si es que esto ya lo vivo O sea No esperamos Tengo aquí Venga Iremos Allá me ha estado El corralito Ahora ¿En serio? ¿También me han puesto Alarma ahí? Se lo siento con alarma Pero me van a andar Ahí Qué buenos Eh ¿Dónde se salía? Tío A ver Que me entero yo Son muy pesados No sé Hasta que Hasta que nos parte Con el martillo este Ahora Voy a cerrarme la puta Alarma Puñetas La llama La llama Esta del corralillo No las tengo yo Vale A ver Por aquí La salida No Esto era la bolera Aquí nada Joder Hostia Espera A ver Contundente es Está claro Pero muy lento También Vuela Vale Por ahí he venido A ver Por donde coño salgo Voy a dar la vuelta Por ahí Creo Sí O vuelvo a salir al mismo sitio Tío A ver Ah vale Me dice que suba Por aquí Joder Fuera Sois muy pesados Sois muy pesados Vale Venga Llegamos Chavales Llegamos Vaya casitas Vaya casitas ¿Qué pasa? ¿No? Vale Por aquí nos encuentras A ver ¿Qué te pasa a ti? Ah Que tengo cabra Vale Vale ¿Dónde está? Va a estar arriba Supongo En su cuarto Go Quizás sonido como una mierda, pero están haciendo una vacina y necesitan de mí. Bueno, parece que eres la estrella de la show ahora. ¿Para un pie? No creo que puedo hacer esto solo. Pero con Sam y todos los demás aquí, creo que podemos hacerlo. Podemos todos salir, ¿verdad? No hay manera que vas a salir. Él ha hecho eso muy claro. Bueno, claro que no puedo. Pero tú podrías. Solo ponemos esa magia de Emma John en trabajo. No soy un egomaniaco total. No sé por qué piensas que Sam haría todo por mí. Yo solo sé cuánto le preocupa por ti. Él tuvo su oportunidad. Hey, ¿verdad que te gustaría ver que él llegara después de ti? Be honest. Esto es demasiado grande. No puedo hacer nada hasta hablar con Michael. Estoy sorprendido que no se hagan ya. Bueno, encuentro él. Solo piensas sobre Sam. Recuerda en sus pies. Oh, espacio de asesinato desbloqueado. Anda, ya tenemos la rama de asesinato. Vale, vale. Va para largo. Solo Carla y Ryan. Bloquear los ataques o recibe dañación misión a rápida su decisión para conseguir un aumento de menor del daño. Vale. ¿Tengo alguna carta más? No, solo tengo esta. Vale. Convienza a Michael de que te ayude. ¿Dónde está? Por cierto, tú... Buah. Buah, 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 buah. Consumibles. Esto es un fusible. Pues voy a comprar uno de estos, tío. Porque es que... Voy a comprar dos. A ver. Ahí. Dos, tres mil. Comprar, sí. Vale. ¿Esto qué es? Planos. Equilibrio. Bueno, pues lo voy a comprar. Planos hay que comprarlos todos. Bueno, en total encima este es gratis. Botiquines, dos cincuenta, nada. Vale. A ver... Garrote de guerra, bate de béisbol, palanca de neumáticos. Es que hasta ahora las palancas estas me han funcionado bien. Es que el pico es muy pesado, tío. Vamos a ver, quita... No, no está escrito. Vamos a venderle cosas. Esto es el machete. Le vamos a vender ya. El machete ya ha pasado mejor en época. A pesar de que me gusta, ¿eh? Pero vamos a vender. Sí, yo no lo reparo más. Sí. Vale, más cositas. Esto es muy lento. ¿Vale? ¿Cuánto me da? Mil trescientos. Venga, lo vendo. Vale. El palo de béisbol lo vendo también. El cuchillito también. El rastrillo este también lo voy a vender. El cuchillo me ha decepcionado. Esperaba más. Fuera. Me quedo la palanca mejorada. Y esta la voy a vender. Porque tengo las que me vende el tío. La palanca de neumáticos. A ver, mira, le voy a vender. ¿De dónde estaba lo que tenía? Noventa y nueve. Ah, ¿eso no me deja venderlo, tío? No jodas, tío. No me deja venderlo, tío. ¿Esto qué es? Aleación. Vale. Sí, esto es lo que me digo. Vale, voy a venderle... Joder, no me deja hacerlo con la cruceta. Tiene que ser con el analógico. Voy a venderle un huevo. Voy a venderle 50, por lo menos. Venga. A vender, a vender, a vender, a vender. Joder, tienes que estar dándole con el analógico. Pero aquí se le ha ocurrido este sistema, tío. En fin. Vale, ya tengo 48. De estos tengo 68. Voy a vender también. Porque no quiero acumular un montón. Prefiero el dinero. ¿Sabes? Vale. 16, 11, 5. Vale. Vamos a comprar. Vamos a comprar esta blanca. Pruebo un pico de estos, a ver. Se le puede meter dos mejoras a ese. O pruebo un garrote de guerra de Banoi. Este es del pack. El pack este que os decía yo. Que me... Sí. Los que ponen cero. Son del pack ese del código de jarrado. Bueno. Pues lo vamos a pillar. Vale cero. Y este también. Vamos a probar con los bates. Bueno, pues ya está. Suficiente. Vale. Y a probar... Este es mejor. El bata de Bibo de Banoi. Ah, bueno. Esto es por si quiero dejar cosas. De momento no quiero dejar cosas. Mira, tengo un plano nuevo ahí. Incinerante o cuerpo a cuerpo. Pues ya sabéis lo que le voy a hacer al... Al bata de Banoi. ¿Cuál es el bata de Banoi? Este es el de 144. Vamos a meterle mejores. Incinerante o cuerpo a cuerpo. No, este que va a coger. Vale. Y en ventajas... Aumenta el daño, pero reduce la durabilidad. Pero no me interesa. Eso no me interesa. Vale. Y en el otro... Vamos a meterle mejoras. Este. Vale. Si tengo los dos bates, preparaos. Vale. Ah, voy a hacerme botiquines también. Botiquines, botiquines. Vale. Muy bien. Y el tal Michael, ese cabronazo, ¿a dónde anda? A ver. A ver. Michael. ¿Dónde está? La virgen. Vaya trasto, ¿eh? Me voy a... ¿Está dentro de la casa? Sí, en otra parte. Vale. A ver. ¿Dónde está este tío? A ver si es que está por aquí arriba. Este es Ronnie. La escalera es de mi derecha. Ahí está. Es que la casa es enorme, ¿eh? Aquí te pierdes. Esta es la habitación de Michael. Michael. Chiu. I hope you were happy, you. Te amo. Oh, that girl. And after everything he's done for her. No, no, that's it. It's time we had a talk. Emma, don't. Will you hold on? Sorry. Can you just tell me where Michael is? Gone. Out there. Oh, fuck. What did you expect? He was a supporting lead. Then he's... Joe and... Sam and... Suddenly... Poof! He's written out. Hey, look. Take a breath. Where is he gone? Get off me! Somewhere. I don't know. Together to notice him again. God, is he addicted to being treated like shit? Let's face it, Emma's a total... Hey! You don't get to talk about her. Okay? You know nothing about Emma. Okay, okay. Jesus. Shit. I gotta find him. Why'd you care? Well, apparently we need him. I mean, we do need him. We need everybody. He took his keys to his place in the hills. Then I'm going there. God moves in some really fucking mysterious ways sometimes. Pardon, am I, Dios? This is, uh, pushing it even for him. Okay. The sooner I leave, the sooner we are back. And I will pray. For Michael. Oh, nice. Vale, sí, a Michael hasta Beverly Hills. Muy bien. Not right now. Ahora no. A ver. ¿Qué te pasa a ti? Ah, tontear. Es lo que quieres. Fuera. Voy a probar los bates, chavales, eh. A ver cómo, cómo, de contundentes son. Michael, ¿dónde te has metido, tío? Tengo aquí una caja fuerte. Vale. Está aquí. O sea, que hay que continuar toda la avenida recta. Pues que sigamos. ¿Por aquí me dicen? ¿Por qué me dicen por aquí? Ah, porque estará bloqueado el acceso y tengo que dar un rodeo. Ay. Vale. Sigamos, venga. Si la brújula me marca ahí. ¿Qué? Vamos a cargaros a este. ¿Qué pasa? Entrenador, ¿veis? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Fuera. Llaves del coche del entrenador. Llaves del coche del entrenador. ¿Tú también? ¿Y este? Con los bajos puestos. A mí no me vengas con los bajos puestos, ¿eh? Tiene que haber un coche por ahí. Ah, lo mío. A ver. El mapa no sé si me lo indicará. ¿Puede ser esto? No. Vamos a dirigirnos ahí. Joder, otra vez los gorilones estos. Aquí vamos. Mira, lo siguiente es que no me hagas. Explotar, explotar. Vamos. Vamos, ya. Ay, el gorilón de los cojones, tío. Es muy pesado. Era muy pesado. Vale. Tenemos tocadito. Este es más flojo que el otro. A ver, a ver. A ver. A ver. A ver. A ver. ¿Qué es? Fuera. ¿Que hay otro de estos también? Joder. No sé qué ha pasado ahí, tío. Uf. 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 Usted tiene malas pulgas. Vamos a ver si se mete en el eléctrico este. Como medio tonto. A ver si se le explota. No. Parece que no le hace nada. Venga, ven por aquí, campeón. Yo sí me lo oculto y él no, ¿no? Mira. Ahí. Mira. Venga. Venga. Esos. Me ha soltado una energetita. Espérate. Que ahora esto está ahí electrificado. Tengo que cortar la electricidad. A ver. ¿De dónde viene ese cable? ¿En serio? Joder. A ver. Vale. La tarjeta la tenía el gorila. ¿Esto se puede cerrar? Está ahí. Que no la había cogido. Vale. Tengo la llave del entrenador de... Eso que no la quiero dejar pasar. Vamos a mirar. ¿Por qué tiene que ser un coche que esté por aquí cerrar o algo? A ver. Ya tengo el hambre. A ver. Por aquí. Por aquí. Por aquí. A ver si va a ser esto de aquí. El coche del entrenador. Este es. Palo de gol singular. Potencia 160. Bueno, bueno, bueno. Vamos a ver. No está mal. Tiene menos que el que tenemos nosotros. Pero bueno. Está bien. Además es de color azul. Ya es de otro nivel. Por así decirlo. Venga. Sigamos con este. Que me está gustando el batecito. Por ahí no podía pasar porque estaba bloqueado, ¿no? A ver si puedo saltando a lo mejor por un lado o algo. De todas formas. ¿Puedo subir aquí a coger algo? Hay cosas. De hecho, hay. Ya lo ves. Dinero. Palanque enumáticos. A ver. Ya estamos con las tonterías. Que entra pero no sabe. Venga. ¿Puedo subir ahí? No. Ahí tampoco. Vale. Tengo que darme una vuelta. No queda otra. Yo voy cogiendo todas las fuscas y ya la venderé. ¿Sabes? Cuando me quede lleno. Joder. Si había limpio la zona hace un momento. Y otra vez se han spameado. Ah, es que salen de la alcantarilla. Mira los cabrones. Salen de la alcantarilla, tío. Fuera. Vale. Tengo la tarjeta. Abre ya el punto de control. Eso es. Por aquí. Sí. Dejamos a ver el hill. Vale. Estamos en el hill, chicos. Caja de almacenaje. Y nos da un montón de cositas. Dinero, dinero. Vale. Lo demás tenemos, ¿no? Maleta. Maleta. Mapa. Se supone que está aquí, en esta casa. Beverly Hill, chavales. Beverly Hill. Vamos a mirar por aquí a ver que vemos. Vamos. Señores felices. Coger. ¿Puedo entrar en el coche? Está chulo, ¿eh? Es un chavales, ¿no? Bueno, en este coche las marcas no son reales. En este juego las marcas de coches no son reales. Así que. A ver. Ya sabéis que eso nos hace pupa. Bueno, primero vamos a limpiar esto de gentuta. Eso es. Nunca me acuerdo que hacen un combo de dos, macho. Venga. Ejecución. ¿Tiene aquí más? Sí. Ahora. Venga, tú. Bueno. Está haciendo la idiota, así que. Bueno. Tejado. Uh, ¿eso qué es, tío? ¿Qué coño es eso, tío? ¿Un enjambre de moscas, tío? Ah, había un zombi que era de zombi de enjambre o algo así. A ver si va a ser eso, tío. Que te lanza bichos, tío. Vamos a ir a por ahí antes de que los bichos nos toquen las narices. ¿Eres tú? Caminarte de enjambre, eso. Fuera. Cabrón, controla a los bichos, tío. ¿Quién viene? Muy pesados, ¿eh? Ahora, fuera. A ver, investiga la casa de Michael. Este zombi no se murió solo. Y hay un resto de zombi. Vale. ¿Tiene zombi interesante? Es un vida. Esto lo han hecho hace poco. Vale, un zombi es un ordeno. Primero tutor del año. Folleto para la clase de Michael. Vale, si encuentro la llave de la caja fuerte de Michael. Aquí cositas. ¿Dónde estás, Michael? A ver. ¿Eso qué es? ¿Has acortado? Vale. ¿Dónde se han aparecido los cuchillos? Vale, pues aquí nada de nada. Banda sonora. Saltito de la sangre. ¿Estás ahí, Michael? Busca otro juego de llaves. Oye, tengo el bate tiritando, por cierto, ¿eh? Vamos a cambiar al otro. ¿Dónde puede haber... Un juego de llaves? Aquí en la cocina... No tiene pinta. Nota. Si Jesse colgó las llaves. A ver qué dice la nota de Jesse. Te devuelvo las llaves. Los invenciones de mis padres se me... Te devuelvo las llaves. Vale. Ya ves. Ah, vale, vale. Se me cae la papelera. Venga, llave de la caja de Michael. ¿Eh? ¿Se me cae? No, no. Ahora. No está aquí, pero puede que siga con... Siga con vida, sí. ¿Dónde cojo sus datos? Cuchillo de chef. A ver, aquí. Tarjeta con el sitio. Mi último nombre. No tengo tiempo para probarlos todos. ¿Quién usa un rolodex en todos estos días? A ver. Mapa para algún tipo de película. No me ayuda. Se ha ido a la estudio de cine. Nuestra amiga va. A ver, pues si por aquí hay algo. Oh, hey Michael. This is Roxanne Kwan. If just is there studying, could you tell her to be back here by eight? I don't want her to miss the party. Um, probably best you don't come though. After, you know. Okay. Bye. So, it's Jesse Kwan I'm looking for. Jesse Kwan. Vale. Alta genera entonces, ¿no? Sí. Jesse Kwan. She lives right next door. 667 de Rocky Heights. Vale. ¿Me tiro por la ventana? Vale. Vale. Eh... A ver. ¿Qué? ¿Qué? Fuera. Por aquí. No sé yo si es por aquí, eh. Sí, 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 par aquí. ¿Está ya sin casa? Ya sí. Un, un... ¿Qué? Uh, sorry zombie, party's over. Uh, I'm not a zombie. ¿Qué es la pizza? Hey, ¿tienes pizza? Just, let me the hell in. Ah, sí. Si me abro la puerta, un montón de zombies podrían ir, y estoy seguro de que eso es malo. Entonces, cerrar la puerta primero. Ah, sí. Bueno, estamos teniendo esta gran fiesta, ¿no? Y algunos de los chicos, no, no me, estaban en la puerta y se rompieron. Ahora, hay un montón de espacios en la garaje, pero es como lleno de rif raf. Ah, bien. Bien, voy a manejarlo. No me jodas, tío, qué pintas, tío. Vale, en el garaje hay un montón de movidas. Y un gorila, ¿no? Caminante antidisturbios. Uno. Oh, pero esto que es, tío. Vaya. Lo bueno es que este está, le falta un brazo. Eh. Ahí es. Hacerle el parry bien. Están protegidos, ¿eh? Vaya, fuera. ¿Qué me ha dejado ahí? A ver. He cerrado la puerta. Dale ahí. Ah, que no tengo batería, genial. Ahora hay que buscar una batería, también. Habrá una batería aquí dentro, digo yo, en algún sitio. Botiquín. La batería. Eso, la automática, no la batería. Corre, 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 corre. Perfecto. Y tú, ¿qué pasa contigo? ¿Ya? Vale. Vale, perfecto. Este idiota ha puesto música. Vale, a ver. Punzante, cuerpo a cuerpo, infrecuente. Cuatro de treinta y seis planos. Vale. Eh... Automático. Ya lo he cogido, ¿no? O es que hay más puertas. Es que hay otra puerta, ¿no? Ah, claro, es que hay otra puerta. Vamos a colocarlo rápidamente. Eh... ¿No lo has colocado? Que de hecho lo he tirado sin querer o lo que ha pasado. Lo he tirado, coño. Lo he tirado, coño. Lo he tirado, que va a explotar. Eso. No. Bueno. No sé qué ha pasado. Que ha explotado algo por ahí. Si tiro un cebo de estos... A ver. Colocar automático, leche. Eso es. Despeja la chumba. Vale, ya solo queda acabar con lo que queda. Ese de ahí. El condenado este de los bichos. Vale. ¿Ya? Venga. Nos tomamos una bebida por lo bien que hemos hecho. Y dos, incluso. Y tres. Vamos a tope. Venga, vamos. A ver, nuestro amigo... El peculiar. Por decirlo así. Ya tienes esto achapado. Déjame sentar. Oh, serio. No hay tiempo para dormir. Tenemos que evacuar. No hay tiempo para dormir. Vamos a ir. Oh, hey. El evac fue hace días. Oh. 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 Dos pacientes. De ojo con bucayitas. Bamb Cartman. Los años adecuados y luchamo. Tras un contexto interDI bonos. Canal. Okay, listen to me, dumbasses. I am looking for my glanders. What do you want with that stiff? They don't get along. You don't call the lead singer of gods and whiskey a haz bean. Damn right. The correct term is wasp bean. Baked bean? Oh, Christ in a can. Okay, okay. Wait, Desi might know. Oh, she's not here. I'm not getting that feeling of disapproval. Another note. Dear mother, if you must have sex at three in the morning, please can you refrain from moaning and screaming quite so loudly? That was you. Say she's gone up the hill to help a friend. You just let her come and go with all those things out there. Hey, she's smart. She's in med school. Mm, real sneaky too. Every time I turn around, it's like, whoa, she's right there. Well, I'm going to go find her. Ah, cool. Looks like we're going to have the place to ourselves. No, I need to get my head together. Hey, come on. She's going to be okay. They're going to find her. Come on. Let's like a plan and shit. Yeah, play to our strengths. Thanks. Was here big plan then? A ver, tengo una carta nueva por aquí. Eh, 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 eh. Caringa. No, no me dice nada. Voy a coger el bloqueo este, que no lo he probado. ¿Cuál es el que tengo puesto? El espacio personal. Este, voy a cambiar este bloqueo por este. El bloqueo explosivo. Vale. Vale. Bueno, vámonos. Esta gentuza aquí, puesta esta ayuda. Vamos a encontrar suministros. Eh, hay algo ahí en la piscina, sujez. ¡Hostia! Cuidado que me lo extracuto. Con la leche. Joder, me he tirado el coche aquí. A ver si a lo mejor puedo caer encima del ese y puedo cogerlo. A ver. Joder, ve como funde la mierda esa, tío. Claro, es que tiene puesto el cable. Eso se podrá desconectar alguna manera, tío. Vamos a beber por aquí. Las citas. Joder, tiene una barba aquí todo, eh. Muy chulo. Tengo que coger algo dentro de la casa. A ver. ¿Qué me he dejado dentro de la casa? No, no fumas estos aquí. Me he girado. Food oceans. Venga para allá. Ah, es una habitación que hay dentro de la casa. Vale, tengo que mirarla. Mira, me pone también el sitio donde puedo colocar los fusibles. Los fusibles seguramente me abren... A ver. Esto es lo que tengo que coger. En la obra Cuesta Arriba. En la obra Cuesta Arriba. Oh, sí. Están renovando una de las grandes casas de la calle. Y la crew se mantiene dentro. No puedes perderlo. En la obra Cuesta Arriba. A ver qué dice Mafa. Vale, está aquí al lado. Cuesta Arriba. Vale. Eso es. Vale, esto está despejado. Está tranquilo, por lo menos. Vende acá un sitio en el mapa donde puedo colocar el fusible. No sé si vendrá... Aquí tengo unas taquillas. Vale. Abajo el trabajo. Pero lo del fusible... Claro, es que me he quedado por explorar todo esto. Aún sin descubrir. ¿Esto qué es? Zona de aplastadores. ¡Ay, qué pesados, tío! Aún sin descubrir. A volar. Ah. Bien, eso. Fuera. Aquí puedo colocar el fusible. Aquí seguro que hay algo bueno. Fuera. Claro, los fusibles sirven para abrir puertas y demás. Vale. Vale. Hay alguna hostia al coche que no vea. Vale. Cajonera. Ferretería. Trozos de metal. Ojo, de todo, ¿eh? Caja, almacenaje. Hace puñetas. Pólvora. Anda, tío. Suministros a tope. Suministros a tope. Nada más, ¿no? No hay nada más. Vale. Y el fusible ahora no lo puedo quitar, ¿no? Vale. Pues nada. Vale. Vale. Si he hecho esto ahí... Ah, mira. El agua. Fuera. Para eso sirve el bidón de agua. A ver. Uh. Una garra, chavales. Una garra. ¿Dónde está la garra? No la tengo equipada. Vamos. Vamos a la mochila. La voy a cambiar por el... Aquí está. A ver esta garrita. A ver esta garrita. Una garra de lovernos. Vamos a ver. Con esto vamos a hacer... La rehostia. Venga, vamos. Estas... Por ahí arriba. Esta es la obra, ¿no? Esto es el ruido. Oye, pues ni tan mal, ¿eh? Suena una música. Están de fiesta. Bueno, chicos. Como nos acaba de hacer un guardado. ¿Vale? Y en principio parece que está todo tranquilo por aquí. Hay algún zombie por ahí en la lejanía. Pero tal. Pues lo vamos a dejar aquí. Seguimos el próximo día. Como siempre digo, agradeceros que os habéis pasado a echar unos minutillos. Os mando un saludo. Nos seguimos viendo por el canal. Cuidados mucho, chavales. Cuidados mucho, chavales.